Quisiera Quisiera Que no soy un juego y que casi yo estoy loco por ti, por ti Princesita, mi corazón no palpita Si no logro una visita Donde quiera que tu estés Princesita, cuando veo tus labios rojos Todo, todo paraliza Y solo importa tu cara Princesita, ver tu pelo con la brisa Eso a mi me mortifica Y a la vez me da placer Princesita, cuando cruzas por mi lado Tu cuerpo me hipnotiza Me briso y no se que hacer Princesita Princesita Estoy muy decidido Para hablar contigo Los nervios en contra Por el corazón de testigo aquí Aquí Diosito Dame una ayuda Para lograr enamorarla Con mi sinceridad Y mis propias palabras A mi A mi Princesita, mi corazón no palpita Si no logro una visita Donde quiera que tu estés Princesita, cuando veo tus labios rojos Todo, todo paraliza Y solo importa tu cara Princesita, ver tu pelo con la brisa Eso a mi me mortifica Y a la vez me da placer Princesita, cuando cruzas por mi lado Tu cuerpo me hipnotiza Me briso y no se que hacer Princesita 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 El amor llegó a tu puerta De este hombre cariñoso Que hoy se muere por ti Princesita No ves que me pongo rojo No ves que me vuelvo loco Buscando que diga si Te prometo Ser un novio cien por ciento No ves que me lo merezco Llego un tiempo tras de ti Princesita Quiero que seas mi princesa Me lo dice tu belleza Cada niño next to me Princesita